Tu futuro está en Elda. Fórmate con nosotros. Si lo tuyo es la restauración, aquí aprenderás los procesos necesarios para la prestación de las actividades de servicio y atención al cliente. Este profesional desarrolla su actividad en el sector de la hostelería, preparando espacios, maquinaria, útiles y herramientas para la puesta a punto de la prestación del servicio. Estarás capacitado para recepcionar, almacenar y distribuir materias primas, así como realizar los distintos procesos de facturación y cobro. Si te gusta la cocina, este ciclo te capacitará para la preparación, conservación y presentación de todo tipo de elaboraciones culinarias. Aquí podrás aprender a elaborar y presentar todo tipo de productos de panadería, pastelería, repostería y confitería, tanto en obradores como en establecimientos de restauración. Este profesional desarrolla su actividad en empresas vitivinícolas dedicadas a la producción de uva, elaboración, crianza y envasado de vino, como industrias de destilados de vino, concentración de mostos, elaboración de vinagres y otros productos derivados de la uva y del vino. Tu futuro está en Elda. Te esperamos. Ayuntamiento de Elda Adiós 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 Gracias.